Ahora haré que tú eres Señor ¡Es así! Eres la fuerza que mueve mi vida Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás Eres mi Dios y tú harás Más allá de lo que pueda imaginar Más allá de lo que pueda yo soñar Eres Dios y harás Adiós sea la gloria Más allá de lo que pueda imaginar 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 Gracias por ver el video.